La presión domiciliaria La presión domiciliaria La presión domiciliaria Tenía que verlos a toditos A Capriles, a Leopoldo Toditos llorando por Rodríguez Torre Y grafitis en el medio de la calle Y ver en a Rodríguez Torre Manejan todo para que el que no conoce mucho Vaya para cualquier lado como una veleta Como una veleta Hacen lo que les da la gana con la sociedad Y la sociedad no tiene tiempo para ponerse a pensar Un solo segundo me están usando No, necesitas sobrevivir Pero es que ¿Cómo van a pensar en eso? Si lo que se logró en Cuba después de 60 años La famosa palabra Hay que resolver Exacto, estás sobreviviendo Estás sobreviviendo Estás resolviendo Estás viendo cómo intentas vivir Y en eso el país Se ha envilecido En eso el país Ha desarrollado formas muy lejos De lo que es la relación normal de una sociedad Nosotros estamos viviendo Un caos muy bien ejecutado Y le afirmamos lo bien ejecutado Porque frente a este caos increíble Hay una calma impresionante Más allá de la calma que impone el coronavirus Hay una calma real Porque ahí Mira Si antes hablábamos de De cómo le habían quebrado la lógica Al colectivo venezolano Ahora le han ido quebrando la columna vertebral El colectivo venezolano dejó de andar derecho Es increíble lo que han hecho Y a todo esto Guaidó ¿Qué hace? Que ya no es nada Ya no lo reconocen ¿Cuál es su función? Aparte de seguir Propiciando Que Maduro siga en el poder Bueno Propicia que Maduro siga en el poder Y propicia Que el gobierno de los Estados Unidos Todavía le mantenga algún tipo de reconocimiento Para poder tener control De alguno de los activos Donde pueden seguir metiendo mano Y poder seguir Continuando con el desfalto Con la nación Con la parte que le dejaron La cajada que le dejaron Para continuar su desfalto Para eso está Simplemente para eso Creo que la verdad Como estuvo desde el principio Porque era esto Cumplir con la Con la parte institucional Y tu negocio Por supuesto Reinstitucionalizar al chavismo Y lo logró A la perfección Es muy importante Que la gente lo entienda Guaidó no cambió ninguna rota Guaidó no hizo nada nuevo Él no traicionó Él estaba ahí para eso Y contó con el aplauso De una población Increíblemente infantilizada Que no quiere despertar Esa es la realidad Sí, así de simple No recuerdo Noel Si era la Deutsche Welle O si era la BBC Que hizo un artículo Acerca de por qué Se agudizó ahora La disputa Por el esequivo Cuando hace ya Casi dos siglos Que está el problema ¿Cómo sigue eso? Sigue mal Muy mal para Venezuela Para más Vemos el comportamiento Esperado y lógico Por parte del CARICOM Para reforzar la estructura Las decisiones de Guyana Decimos esperado y lógico Porque no importa Lo que Chávez Regaló de nuestros recursos Para el CARICOM Para poder conseguir votos En lo que era la OEA Cuando le interesaba la OEA No importa absolutamente nada Porque aquí ellos tienen la decisión tomada Desde los intereses de la Commonwealth Y cada una de estas cosas Porque Guyana tenga nuestro territorio Tenga ese pedazo de nuestro territorio Entonces ahora hay una nueva discusión absurda Entre la Cancillería venezolana Y el CARICOM Con respecto a eso Lo cierto es que Todo lo que va a suceder allí Es contrario a Venezuela Mientras el chavismo tiene poder Y sería también contrario A los intereses de Venezuela Si el mañana es representado Por algo débil y ridículo Como cualquiera de las propuestas De la oposición Y más si llega a través De un proceso de negociación Avalado con distintos países Los cuales harán que Venezuela A juro tenga que bajar La cabeza Con respecto al reconocimiento De su territorio O sea que sería preferible Que lo dejen allí tranquilito Hasta que haya un gobierno Que de verdad le importe a Venezuela Si algo sería correcto Es volverlo en la ventana Otro ratito Y mantener nosotros Nuestra situación Con respecto a cada uno De los lados viciados Y si en el mañana próximo Venezuela logra tener Un gobierno decente Poder establecer Una negociación bilateral Entendiendo los principios reales Históricos Con respecto a nuestro territorio Y entendiendo Que ese territorio En cuestión Que reclama hoy Guyana Viene a ser casi el 75% De lo que ese país Dice tener como Zona territorial Entonces Hay que empezar A sacar números de verdad Y afrontar realidades Este Sobre Lo que se nos ha robado Y sobre lo que tenemos Nuestro derecho a recuperar